¿Cuántas veces yo te volvería a querer? Las que fueran necesarias por saber Lo que siente al palpitar tu corazón ¿Cuántas veces sin saber me equivoqué? Tuve miedo y por temor no me arriesgué Y esta vez voy a confiar en mi intuición Y puedo ser como un rayito de sol Como lluvia en el verano, florecita de algodón Y puedo ser quien te cura este dolor Que tú seas la medicina, el regalo de mi Dios Y puedo ser quien te quiere y quien te extraña La luz en la madrugada, formar parte de tu piel Puedo llevar hasta la nube tus alas Darte vida, darte mi alma y que no olvides jamás ¿Qué puedo ser? Cuántas vueltas de la vida sin razón He aprendido a no buscar explicación Y hoy de nuevo sin buscarte estás aquí Que tú sabes que te quiero y que tú sabes que te quiero es mi intención Y puedo ser quien te quiere y quien te extraña La luz en la madrugada, formar parte de tu piel Puedo llevar hasta la nube tus alas Darte vida, darte mi alma y que no olvides jamás ¿Qué puedo ser? Que puedo ser quien te quiera y quien te extraña La luz en la madrugada, formar parte de tu piel Puedo llevar hasta la nube tus alas Darte vida, darte mi alma y que no olvides jamás ¿Qué puedo ser? ¿Qué puedo ser? ¿Qué puedo ser? Darte vida, darte mi alma y que no olvides jamás